en todos mis vídeos que la cárcel para que los mandamos cagadas pagamos la caga que nos mandamos pagamos la condena nos vamos de ahí más cuando uno sale queda en uno como se va a aportar así que qué más le puedo decir ahora resulta que los pibes tienen miedo dice que tienen miedo de subir a la cárcel che tiene miedo de estar en dolor porque dice que los amenazan le afilan cuchillito le afilan faca que le están gritando mal que querés que te manden la comida que te manden porros que te manden pastillas que te manden escabio pedazo otario a vos te hablo en algún momento vas a ver este vídeo yo sé que lo estás viendo capaz ahora en este momento así que bueno ortiva te la mandaste ahora bancatela vieja te gusta andar en patota la calle caranchando los pibitos los pibitos inocentes los pibitos sanos bueno ahora bancatela ortiva ojalá 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 que pase por la misma te deseo la muerte yo no deseo la muerte de nadie pero ojalá que pase la misma la misma que pasó el pib este de frente mar la impotencia no puede defenderte porque encima fuiste tan nortiva a vos puto te hablo que le diste un arrebato y lo desmayaste y ya el pibe cayó desmayado ya no tenía oportunidad de defenderte le diste masa en el piso con los otros giles ya vas a ver lo que es la carancha vas a ver lo que es la presión psicológica vas a saber si el día de mañana te toca cruzarte con algunos pibes que te ven con el hacha yo pude decir cualquier cosa pero ya le dije nunca cosas aparte que lo que sea la delincuencia y nunca acaranché a nadie los que están en la cárcel que me conocen que son una banda que me conocen por bueno otros por ahí no me quieran pero saben que yo esas actitudes nunca las tuve así que tengo la conciencia bien tranquila así que gente esto es un adelanto del próximo vídeo no se miente que es un vídeo no más no 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 esto es para agradecerles porque hoy puedo estar en un programa gracias a ustedes que me siguen que se suscribieron y que me recomiendan así que el próximo vídeo que voy a hacer es un tema que me vienen pidiendo mucho los violines en la cárcel cómo viven cómo se manejan y qué es de la vida de cada uno de ellos cuando salen así que bueno gente muchísimas gracias para todos saludos para todos un abrazo muy grande para todas las pibas para todos los que están pero la libertad portense bien adentro portense bien cuando salgan y a vos como siempre te digo que estás pensando en mandar una cagadita porque algún zamparaoya que se quiere hacer el tumberito que se le está en cana te quiere seducir en la delincuencia no le des cabida haceme caso se le caso un gil como dicen ahora soy el más gil de los giles pero bueno aprendí la lección después de 20 años golpearme la cabeza contra la pared hoy puedo decir que soy feliz junto a mi mujer junto a mi familia junto a mis amigos claudio alma ramiro y toda la gente linda que me viene bancando así que los quiero mucho y esto fue pablo la mazmorra el mejor